Aquí está la Sofie, le puse agüita, que mi amor, toma agüita, tome pues, ay se está tan contenta y que rico, tenemos una bendición super grande, yo me mentalicé que no iban a traer y nos traje, así que, el poder de la mente, ahí está el arbolito, va Sofie, ponte al lado del arbolito, eso, mi beba, oh, mi chicoca, nos vemos en otro video, Feliz Navidad, Adiós.